Hola hola como están mis vecinitas te hace falta cambiar las esponjas para lavar los trastes bueno por acá te voy a estar compartiendo esta buenísima oferta que tiene la tienda de dólar general en estos productos ok no necesitas cupón simplemente es cuestión de ir a la tienda y aprovechar estos productos tenemos por acá estas esponjas del down estos productos cada uno está por el precio de un dólar ok hay diferentes precios tenemos estas otras que están por tres dólares esta otra por tres dólares tenemos los cepillitos por tres dólares bueno como está el especial vas a comprar un producto a precio regular que sería un dólar y el segundo producto te quedaría con un 50% de descuento así que por dos productos pagarías la cantidad de 150 que se me hace un buen precio ya que te estás ahorrando por lo menos 50 centavos ok así que si ustedes quieren aprovechar esta buenísima oferta recuerden que esto lo pueden estar combinando con sus ofertas de gastos 25 y te ahorra cinco dólares de tu compra estos son los productos más económicos los de un dólar pero si ustedes desean aprovechar lo que son estos otros productos bueno aquí compraría una a tres dólares y el segundo producto el costo de lo que es un dólar y 50 centavos ok así que bueno para esto no necesitan cupones si ustedes necesitan ya reemplazar sus esponjas viejitas hágalo y aprovecha